Hola Amis, bienvenidos un día más al canal y hoy les traigo un video, el video que les traigo hoy Este ha sido no pedido, ha sido reclamado prácticamente ¿De qué estoy hablando? Sí, lo que viste en el título Dimash Kudaibergen y Aida Garifulina en Ulisse Los chismes vuelan muy rápido, me estuvieron contando que anduvieron ahí en algo Díganme si es cierto, si es mentira A mí me dijeron eso, yo no sé Yo solamente digo lo que me dijeron Así que ahora con más razón quiero escuchar esto, quiero verlos ahí cantarse Les quiero hacer una pequeña advertencia, no es nada, es una advertencia Si experimentamos bajones de luz y luz fuerte y luz baja y luz fuerte Es porque no estamos viviendo cosas paranormales Sino es que hay muchos bajones de luz en mi país en esta época del año Porque nos estamos cagando de calor, básicamente 40 grados a la sombra y aquí estamos Filmando videos para su entretenimiento, cómo que no Y tomando un mate a 80 grados centígrados O sea, ay chicos prendí una velita ¿Les gusta? Tiene olor a limón, en teoría O sea, cuando la prendí tiene un olor a otra cosa Que no es nada que dé con un limón Pero bueno, volvió, volvió, por fin volvió Dimash al canal Que lo estuvimos esperando muchísimo Tenemos muchos análisis que hacer de él Tenemos muchos análisis que hacer a Aida Garifulina también Porque no Estoy necesitando que me recomienden a alguien del estilo también Porfa, me lo recomiendan ahí en los comentarios Gracias, ya que vas a bajar, suscribite, ponle like al video Que ustedes no saben lo que a mí me ayuda Un like y un comentario y una suscripción El canal me hace Y yo, con una felicidad que me saldría por los poros Pero antes de seguir con este video te voy a decir que por acá arriba te voy a dejar una playlist Para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo diferentes artistas Tenés para entretenerte y para ver Pero mira, creo que son casi 80 videos No sé cómo llegué a hacer 80 videos, no me pregunten cómo hice A mí cada cosa que me dicen en los comentarios me ayuda muchísimo Como a tener más ganas de seguir haciendo videos y eso Así que acá estamos nuevamente También te voy a decir que por acá abajo te voy a dejar todas mis redes sociales Para que vayas a visitarme, a darme un beso A seguirme y a hablar cosas ahí conmigo Estoy haciendo muchos vivos en Instagram Ah, y todos los domingos a las 11 de la noche en Twitch Estamos haciendo análisis a diferentes artistas Que ustedes me van recomendando ahí en el momento Y muchos salen también acá en YouTube Me dijeron que tiene estilo operístico Como le dicen algunos Es en realidad música académica Así que vamos a estar como tratando de analizar ahí Como lo más puntilloso de la técnica vocal De los dos Vamos a ver con qué nos sorprendemos Me dijeron que también a veces canta más agudo que ella Que no sé por qué, pero no me sorprende No por ella, sino por él Y ahora sí les voy a pedir un favor Encarecidamente Si tienen algún grupo O algo de Dimash Algo de Dears Y todo eso Si pueden compartir el video Me van a hacer la persona más feliz del planeta Y ahora sí Sin más al borde De un golpe de calor Y con media cara deshecha Le vamos a pedir al señor director Que la intro Vamos chiquis Ay, el vestido de ella La pinta de casamiento hay acá Uy, se desmayó Otro con golpe de calor El dire Sí Me gustan los soniditos que tiene Así como súper Actuales Sí Sí Qué alimite allá abajo ese grave, eh Viste cómo tiene que ver con la colocación Porque él Cuando decía Era prácticamente un gutural Y acá como más emitido, más cantado Eso era como un rechitado Y acá cantado Sugiere un poquito más de esfuerzo cantar ahí abajo Y bien emitido Son difíciles las notas de la estación Las dos voces de ellos pegan No sé si será porque la historia que ya me contaron Pero las dos voces de ellos empastan de una forma Pero increíble Que coro Ahí él empezó a hacer otra melodía completamente distinta Que obviamente encaja perfecta con la que está haciendo ella Y no sé si se dieron cuenta que hizo una frase enorme en un solo fiato Un fiato es una sola respiración Como en una sola tirada de respiración Cantar una frase larguísima como la que cantó él Fíjate la posición Guau Ella, digo Ella encima está en un momento En un lugar de su voz súper cómodo O sea, le queda comodísimo Esas notas le quedan comodísimas Y no le significa ningún tipo de esfuerzo Y él, no sé si se dieron cuenta Pero está como modulando mucho más Grande la boca Como yo les conté La boca es una segunda caja de resonancia Y nada, para el canto lírico es fundamental Como la buena dicción Y abrir bien la boca Para bla, bla Todo eso Ella es La amo Viste que el perqué La E la hizo con boca de I Adelantó un poco la lengua para que sea más sonoro Y lo trajo más al frente En vez de Detalles Que hacen al todo Wow, como se mezclan con el coro Ay, para No, 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 no Él Ella la tiene re fácil Hay que decirlo O sea, lo está haciendo estéticamente Lo está haciendo hermoso Técnicamente lo está haciendo impecable Pero él es el que está más exigido ahí No él Sino como que en cualquier registro Esa nota es súper exigida Lo que está haciendo él También sin la necesidad De subir tanto el volumen Eso me maravilla Y me pone como loco O sea, no puede ser Obviamente con buena técnica Como él tiene Poder lograr esa nota Sin tener que Levantar tanto el volumen Y eso es Uno de los grandes objetivos Que cualquier cantante Que estudia tiene Bien Ella está haciendo lo que elante hacía ¿Se acuerdan cuando yo dije Lo de ese fiato largo? Bueno ¿Se acuerdan lo que yo dije De que él hizo una frase súper larga En un solo fiato? Bueno Ella está haciendo lo mismo ahora Cambiaron las dos ideas Él está haciendo lo que hacía ella Y ella está haciendo lo que hacía él Ay, qué impecable, ¿no? Son imposibles Son imposibles Imposibles, chicos Imposibles Ay, el poder que tiene No, chicos, se me apaga todo En serio Pausa Escuchen, voy a solucionar lo de la luz Y vamos a un corte comercial Y volvemos en un ratito En un santiamén Bueno Sobrevivimos al corte Seguimos Ella, ojo que también Ahí no está Wow, qué cómoda Antes sí Ahora no Está como en una parte Bastante débil De cualquier registro Como decía antes Lo de él La parte grave Para colocar Y tener volumen Es muy difícil Lograrlo Y ella lo está haciendo Excelente Sí Los vamos juntos Los vamos juntos Wow, wow Ese coro Los ataques Los ataques Que hace él En cada verso Los ataques que hace Como la consonante La marca Y la tira para el frente Es un carácter Espectacular Chicos El compositor El compositor es un loco Es un loco Es un loco Primero La melodía de las voces Súper clásico Lo que están haciendo Es muy clásico Segundo Lo instrumental Que tiene ese tinte Como medio pop De un Atrás Que no sé si lo escuchan Pero yo con esto Lo estoy escuchando a full El coro atrás Está mezclando Como muchas texturas Muy diferentes Y está quedando Increíble Wow Voy con la cabeza así Ya tenía Ya tenía No Se pasó Estoy con Lo que escuchan Es el piano No La cara de orgulloso De él Se pasa Se no fue Chicos Más Más No Me volví un adicto 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 Este duo Este duo Este duo Impecables En vivo Absolutamente En vivo Se nota A leguas Esto está en vivo Es increíble Ya me dejas Otra recomendación Yo vivo de las recomendaciones Que ustedes me mandan siempre Porque yo Esto lo saqué De sus recomendaciones También apenas subí el video Que pasó de él Me dijeron Tenés que hacer este Ya Recomiendenme otro Por favor De este carácter Otros artistas Similares a ellos Obviamente Te restituyendo Que sean como Dimash O que hayan hecho Alguna colaboración Con él Por favor Me lo mandan Gracias Gracias entonces Por haber llegado Hasta este momento Del video Como les digo siempre Que para mi es un montón Les mando un beso enorme Y nos estamos viendo En el próximo video Los quiero Suscríbanse A mis redes sociales Los domingos a las 11 de la noche Analizando cantantes En Twitch Besos